Abre nuestra última gran magnífica pasarela, Andrea Herrera. Fabiana y Sarita son quienes continúan. ¡Suscríbete al canal! 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 carnaval espectacular y que la fiesta sea tan grande como la fiesta de magníficas de Pablo Manzoni. Fabiana y Sandra, Sandra y Fabiana, cerrando este bloque, este segmento justamente para paseña y por supuesto, saludamos, coronadores, bachas arriba, el ingreso de nuestra soberana de la fiesta grande de los cruceños, el carnaval, una vez más, aquí está nuestra reina, le damos el aplauso, Roxana, nuestra soberana del carnaval, para cerrar de manera majestuosa una noche, magnífica definitivamente, vamos fachas, arriba. Que se sienta ese cariño, el aplauso fuerte, vamos, vamos a entregarle a este grupo de magníficas, y a ella, nuestra soberana, ahí, ahí está, venga más por acá, por favor, tráiganla un poquito más acá, Roxanita, nuestra reina del carnaval, nuestra magnífica, Roxana del Río.